Y mucha atención que la policía capturó a la madre que abandonó a su bebé en una bolsa de basura en una calle de Santa Fe de Antioquia el pasado sábado. La mujer de 38 años fue detenida en el casco urbano del municipio. La orden de captura fue emitida por tentativa de homicidio. En estos momentos se adelanta la audiencia y se espera la decisión del juez.